El pasado lunes 6 de mayo del 2024 me dirigí a la prisión de máxima severidad Mar Verde con la intención de poder ver durante la visita familiar reglamentaria a mi esponso del preso político por tercera vez de conciencia líder de la Unión Patriótica de Cuba José Daniel Ferrer García fui acompañada de nuestro hijo de tan solo 4 años Daniel José y mi jastra Fátima Victoria y una vez más fue negada la visita solo aceptaron a Java con los alimentos, productos de higiene, aseo y algunos medicamentos la misma táctica utilizada por más de un año al negar y violar su derecho a recibir visitas tanto familiares como matrimoniales así como las llamadas telefónicas el pasado 3 de mayo que era la visita conyugal correspondiente hicieron nuevamente, usaron el mismo tipo de abuso de poder algo que ya se le ha acostumbrado, un tipo de tortura psicológica no solamente para mi esposo sino también para nosotros sus familiares luego de varias horas de espera nos hacen trasladar a la misma oficina del lago militar para entonces decirnos que no se va a dar la visita la dictadura de Castro Canel Comunista se empeña hace un año y más de dos meses en mantenerlo no solo aislado de la comunidad penal sino también del contacto con su propia familia en la misma celda de castigo y de aislamiento donde permanece desde el 14 de agosto del 2021 bajo condiciones inhumanas, crueles y degradantes siendo víctima de maltrato y violencia física y psicológica privado de su libertad, con pésima alimentación el mayor tiempo con agua no potable que los presos deben cargar a largas distancias pues a buenas llegan pipas hasta allí y cuando llegan estas deben seguir cargándolo por falta de bombeo de agua todo esto sin atención médica ni estomatológica y con la solamente compañía de los mosquitos y otros vectores de enfermedades pues no solamente sufren los presos en todo el país que conste por la malnutrición, desnutrición, el hambre, el parasitismo la leptopirosis, tuberculosis sino también por enfermedades y lesiones dermatológicas y otras por picaduras o contacto con chinches carrapatas, ratas, cucarachas, etc. sin dudas en estos más de dos años solamente nos han dado derecho a 12 visitas familiares y tan solo 9 matrimoniales sin olvidar el hecho de las pocas llamadas telefónicas que le permitían todo esto es de esta dictadura cruel y asesina es empeñándolo en seguir enterrándolo lentamente y matándolo en vida meses que conste todos estos meses como ahora que ya prácticamente ya más de un año que como en este momento nos acompaña no solamente al preso sino también a nosotros la familia la incertidumbre, la ansiedad, la angustia la tortura mental, el coraje, la frustración entre otras cosas que nos impiden descansar vivir en paz preguntándonos ¿cómo estará? ¿dónde estará? ¿qué le habrán hecho? ¿estará en huelga de hambre? ¿estará golpeado? ¿en qué condiciones le tendrán? esto es constante para la familia y así mismo pasa con aquellos que están dentro dentro de la prisión nosotros hacemos un llamado a la solidaridad internacional para que se mantenga el apoyo y la denuncia sobre los abusos que sufre mi esposo en prisión tememos mucho por la vida de mi esposo por lo que seguiremos exigiendo fe de vida poder verle o escucharle así como su libertad inmediata incondicional pues es inocente dictadores Raúl Castro y Miguel Díaz Canel son ustedes los máximos responsables de su integridad física y mental libertad justicia patria y vida la máxima la máxima se encuentra en la cámarra